Tiene dos aspectos, nosotros podemos hablar de lo que genera el impacto de la obra pública en la provincia de Formosa en donde quizás la infraestructura de ese edificio no es tan importante el aporte que va a tener como obra porque en definitiva, ya lo comentó el gobernador, el proyecto es instalar la institución dentro de un edificio como ya es el Instituto Universitario de Formosa, que ya tiene gran parte del edificio construido se está haciendo a medida, en la medida de las posibilidades, se avanza por etapas ahí porque obviamente es un proyecto muy grande y se va haciendo Ahora, la importancia y la trascendencia del anuncio es lo que representa la institución para la provincia de Formosa una universidad provincial que justamente va a permitir que nuestros comprovincianos podamos tener la misma posibilidad que tiene cualquier otra persona que vive en cualquier lugar de tener dentro de la provincia una institución que nos va a permitir capacitarnos a nuestros jóvenes o al que quiera y tener un título universitario, que es muy importante La verdad que el desarrollo que genera y la posibilidad que genera una localidad como Laguna Blanca también complementaba con todas estas obras de infraestructura que mencionaste rutas pavimentadas, la interconexión a la línea de los 500 kilovoltios que viene o sea la interconexión al sistema argentino de electricidad que llegan con líneas de 132 tienen capacidad adecuada en materia energética se está ejecutando una ampliación de la planta de agua de la localidad recientemente se terminó de construir el reservorio que permite almacenar agua en cantidad y calidad para justamente darle mayor capacidad y volumen a la localidad así que en fin, realmente también tiene una planta de girsu de tratamiento o de gestión de residuos de los sólidos urbanos que están en la localidad y que están obviamente trabajando para los ajustes para poder ejecutar así que bueno, realmente es muy importante tenemos el hospital Pedro Infran también próximo a ser el hospital departamental de la zona muy importante que próximamente se va a inaugurar seguramente así que bueno, realmente es una otra noticia más que nos da nuestro gobernador que tenemos que ver la flexión en la ciudad que se va a